Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí estar de nuevo en esta escuela de verano. Profundamente tuve la grata alegría de estar hace un año por aquí con ustedes hablando sobre el tema de metaverso y esta vez nos han solicitado hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha tenido conquistados, que es el de la inteligencia artificial. Este año cuento además con una gran emoción. Hablando de emociones en esta escuela de verano, pues tengo que decir que a mí me llena de muchísima emoción poder compartir este espacio con mi gran maestro, con el padre Guillermo Zuleta. Y los dos queremos proponerles a ustedes que en este rato de reflexión abordemos esos temas grandes, fuertes, de la bioética y como no también del tema del entendimiento humano. Si me colaboran, por favor, con la presentación. Ok. Muy bien. Desafíos bioéticos de la inteligencia artificial, una mirada desde el entendimiento humano y el biopoder. Yo quiero que empecemos contextualizándonos un poquito y por eso vamos a empezar recordando algo que ya hemos venido aprendiendo todos estos días y es que la inteligencia artificial es una de las tecnologías más transformadoras y omnipresentes en la actualidad. Ustedes están viendo esta presentación y allí está presente la inteligencia artificial. No solo porque con el chat GPT uno aprende muchas cosas, no es que lo sustituya a uno, pero sí te ayuda de alguna manera a organizar ideas y hacer mejor las cosas, sino porque también la imagen que ustedes están observando ahí es producto de la inteligencia artificial, de ese programa que utiliza Bing, que es Dalí. Y justamente le hice esa pregunta, ¿cómo podemos ilustrar que la inteligencia artificial es omnipresente? Y arrojó esta imagen que quería compartírselas. Se refiere entonces, la IA, a esa capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren como tal la inteligencia humana, como normalmente lo son el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Pero eso también ha generado múltiples discusiones y ustedes ya lo han venido viendo en estos días de trabajo que tenemos. Aquí nuestra escuela de verano ha querido centrarse en el tema de neurociencia y de emociones. Y cómo no, el asunto es que tiene una enorme conexión. Últimamente ha habido una reflexión muy profunda frente al tema de lo emocional. Habíamos estado acostumbrados a hablar de que el ser humano era un ser o incluso un animal racional. Pero como dice Unamuno, tal vez lo que más le diferencia de los demás animales sea más el sentimiento que no la razón. Por eso nos hemos enfocado. Pero es que resulta que enfocarse en ese tema de las emociones tiene sus más y sus menos. Por un lado, nos podemos encontrar con enormes posibilidades. Lo hemos visto en estos días con el tema de la compasión, con el asunto de la empatía, de poderme conectar con el otro. Pero también sabemos que hablar de emociones nos puede generar dificultades a los seres humanos. Por un lado, porque no estamos de pronto muy acostumbrados a ellos y eso nos hace aparecer más vulnerables. Por el otro lado, porque también tenemos a veces ciertas deficiencias. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué emoción provoca el subirse acá en un escenario? Pueden aparecer emociones como el nerviosismo, por ejemplo, que uno tiene que aprender a controlarlo, pero que hace parte de eso que estoy viviendo. La emoción de que me estén escuchando, la emoción de preparar algo o lo que les decía ahorita, de compartir con alguien que para uno es valioso. Entonces, ese tipo de cosas también hacen parte de estas reflexiones. Pero no me quiero quedar solamente ahí. La inteligencia artificial no superan muchas cosas. Lo sabemos, por ejemplo, que una inteligencia artificial se puede volver maestro de ajedrez en cuestión de apenas unos días. ¿Y por qué lo hace? Claro, si yo apenas como ser humano estoy aprendiendo a jugar ajedrez, a mí me dan unas indicaciones, pero resulta que yo me canso. Resulta que se me olvidan las cosas. La máquina en eso tiene una enorme ventaja. Las jugadas las guardará como datos, pero fuera de eso, ¿qué va a hacer? Ir seleccionando las mejores. Pero la máquina no se cansa. En cuestión de dos días jugando contra ella misma podría convertirse en un enorme maestro del ajedrez. Pero entremos en el campo de las emociones. ¿Recuerdan ustedes cuando al campeón mundial de ajedrez le gana una máquina, le gana la inteligencia artificial? Esa persona estaba frustrada porque se había dedicado mucho y una máquina le había ganado. Las emociones en él estaban jugando. Pero resulta que la máquina no estaba contenta de haber ganado porque no tiene emociones. Justamente eso nos lleva al tema que mi maestro va a tratar, que es el entendimiento humano y la inteligencia artificial. Y quiero dejarlo con esta caricatura, que yo sé que nos suscita muchas inquietudes. Dime, Luis, ¿a ti te preocupa el enorme avance de la inteligencia artificial? Lo que realmente a mí me preocupa, le contesta, es el grave nivel de retroceso de la inteligencia natural. Padre Guillermo. Gracias, Beatriz. El entendimiento natural todavía lo conservo, la memoria no tanto a estas alturas de la vida. Por eso me van a disculpar que haga un poquitico de ayuda didáctica también con estas hojas que tengo acá. Pero al mismo tiempo, porque para poder definir entendimiento, para que entendamos que no es el entendimiento lo mismo que entender, me parece fundamental partir de una cosa tan básica como son las definiciones que nos dan a nosotros los diccionarios de nuestras lenguas. Y precisamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en una forma un poco ampliada, nos va a decir que entendimiento es una facultad que tiene la mente humana para pensar, que tiene la mente humana para pensar en la mente humana y que tiene la mente humana y que tiene la mente humana. Y que no es el entendimiento artificial, pero termina el diccionario diciendo que todo eso nos sirve para decidir sobre cuestiones que se presentan en la vida cotidiana. Y que todas esas decisiones también nos ayudan para aprender, solucionar problemas, informarnos, hacer descubrimientos, ejercer opciones entre distintas alternativas, evitar improvisaciones. Y en la medida de lo posible nos permite llegar a tomar decisiones correctas. Aunque también pudiéramos decir que todo eso mal utilizado nos puede llevar a tomar decisiones no tan correctas, no tan benéficas. Aquí entra también un poquitico el planteamiento de lo que entendamos por la inteligencia, es decir, sobre todo si nos hacemos la pregunta si la inteligencia humana es natural o no lo es. Y no voy a entrar, digamos, en el mundo de la neurociencia que ustedes ya lograron escuchar y que obviamente nos da una aproximación de respuesta a esa pregunta. Pero pudiéramos atrevernos a decir que la inteligencia humana no es tan natural, que la inteligencia humana es algo que hay que desarrollar, como se desarrolla también nuestro cerebro. Los neurólogos y los médicos hablan de que recién nacido lo hace con neotenia, es decir, que su cerebro todavía no ha alcanzado el tamaño que realmente debe alcanzar. Y que esa es una gran ventaja del proceso evolutivo, porque si naciéramos con el tamaño del cerebro, que al mismo tiempo implica el tamaño de nuestra caja craneana, todos naceríamos siendo huérfanos, porque estaríamos matando en el nacimiento a nuestras madres. Una de las grandes ventajas es esa flexibilidad y de un cerebro que va creciendo con nosotros, una caja craneana que también se va solidificando y consolidando. Eso nos ayuda a entender también cómo el cerebro que nuestra inteligencia no es del todo natural, el cerebro hay que estimularlo. El cerebro, decía por allá alguno, es como un músculo, si no se usa, se atrofia. Recientemente han surgido varias preguntas y esto es de un video también de la Dolce Verde en que se nos... Perdóneme, padre, si quieren ustedes consultar DW Documentales, lo encuentran. Y en el cual se nos dicen, de ese documental tomo, digamos o tomamos, tres afirmaciones. En algunas áreas funcionales, dice el documental, estamos empeorando, no mejorando. Pudiéramos decir que como homo habilis, que nos volvimos homos técnicos, se nos olvidó el ser homo sapiens. En algunas de estas áreas funcionales, en vez de avanzar, estamos hasta cierto punto retrocediendo. Hace años no entrenamos nuestro cerebro de forma óptima. No es que no lo entrenemos del todo, de forma óptima. Hace una semana tuve una experiencia muy interesante, estaba llenando una documentación con una persona y le pregunté una información básica, la dirección de tu casa. Se quedó pensando y me dijo, se la puedo traer después. No la recordaba, la dirección de tu casa, pero no recuerdas la calle, no recuerdas la carrera. O sea, yo sé que tú sabes llegar a tu casa, pero necesito plasmar en este papel la dirección de tu casa. No, le pido el favor, se la puedo traer después. No la recordaba, le hice la pregunta, si por alguna casualidad usted sufre un accidente en la calle y alguien le pregunta a quién avisamos, a dónde la llevamos, ¿usted qué hace? Pues yo espero marcar en el celular el número de mi casa que tengo ahí grabado y decir que vengan y me recojan, porque la verdad no sé decir dónde vivo. Ese tipo de cosas son las que nos dicen que hace años no entrenamos nuestro cerebro de forma óptima. Es cierto que no todos somos capaces de resolver la cuadratura del círculo, pero también es cierto que hay unas informaciones básicas que nuestro cerebro nos permite asimilar. Y los mayores siempre han dicho que la juventud se está idiotizando. Y el documental dice, y si eso fuera cierto, poco inteligentes. Eso es lo que significa idiota. Así lo define el diccionario. Idiota es una persona poco inteligente, es una persona tonta y lo más grave. Las personas poco inteligentes y tontas terminan siendo engreídas. ¿Será que las jóvenes generaciones se pueden enmarcar en estos parámetros? Hoy es importante reflexionar sobre cómo aprendemos, cuál es el papel de la memoria y de la atención en el proceso de aprendizaje. Hemos dejado de lado la mnemotecnia, pero es que la dejamos del todo. Es importante y fue importante en algún momento dejar la mnemotecnia de lado para generar el pensamiento. Algunos de ustedes que tienen la edad mía recuerdan que a nosotros nos enseñaban era memorizando y nos evaluaban era memorizando. Y pasábamos o nos quedábamos en las materias de acuerdo con lo que recordáramos, no con lo que hubiéramos asimilado ni con lo que pudiéramos relacionar. Fue bueno haber abandonado, digamos, ese solo aspecto del, comillas, aprendizaje. El error es que lo abandonamos del todo. Se nos olvidó que además de la mnemotecnia es importante el análisis, la lógica, las inferencias, las deducciones, no únicamente la síntesis. ¿Cómo debemos entrenar nuestro cerebro para mantener y desarrollar habilidades? ¿Qué cambios son necesarios en el sistema educativo y qué elementos debemos conservar? También es bueno preguntarse, ¿por qué hay tanto interés en las emociones? Bueno, hay una explicación, los filósofos la tienen más clara que la que puedo tener yo. Sobre todo esos filósofos que conocen un poco el proceso postmodernista o el postmodernismo de finales del siglo pasado. Y conocen ese hecho de cómo la humanidad entró en una especie de desconfianza hacia la razón y obviamente inclinación hacia la emoción. Y es cierto que también hay que soñar, que también hay que sentir y que también hay que emocionarse. Pero no únicamente eso, no solo es el conocimiento, también hay preocupaciones frente a las relaciones con los demás. Lo sabemos muy bien, no me detengo en esto, sabemos muy bien que a veces entramos un poco en una especie de solipsismo. Nos perdemos en nosotros mismos, nos desconectamos totalmente de los demás, se nos pierde la referencia de los demás. Y las preocupaciones frente a la salud mental que lleva a esta situación también es algo para prestarle atención. Nos surgen algunas preguntas, preguntas como quién controla, quién accede a los datos emocionales que recopila la inteligencia artificial. Preguntas como hasta qué punto podemos depender de las máquinas, de la inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan nuestra vida y nuestro bienestar emocional. Preguntas como si debemos limitar la empatía de las máquinas para evitar una dependencia excesiva de la tecnología en lugar de las relaciones humanas. Preguntas sobre cómo podemos garantizar que los algoritmos en la toma y de la toma de decisiones sean realmente transparentes y justos. En otras palabras, preguntas que tienen que ver con el biopoder. Y aquí entramos entonces en un espacio que esto daría para mucho y que yo espero que ahorita de pronto en las preguntas lo podamos profundizar para aprovechar el tiempo y sobre todo porque quiero que lleguemos a esta parte de la bioética que es la parte final. Y yo quería proponerles esta pregunta, ¿utopía o distopía? ¿Mayor libertad o mayor esclavitud? ¿Qué es lo que nos espera con todo este tema de las tecnologías? Porque cuando uno habla sobre todo de inteligencia artificial y de Big Data, y nos lo recordaban en estos días, es que la inteligencia artificial necesita muchísimos datos y ustedes y yo la alimentamos a diario. Entonces viene la pregunta, cuando a mí me dicen algo tan bueno como el hecho de, y lo escuchaba ayer en un pitch, decían, es que yo le puedo adelantar qué enfermedades puede llegar a tener usted. ¿Usted de qué se puede llegar a enfermar? Que eso es una maravilla. O cuando a uno le dicen, yo le puedo recomendar qué alimentos debe usted consumir. El asunto es, ¿yo cuánta información le tengo que dar primero a usted sobre mí para que usted se pueda adelantar de esa manera? Esas son preguntas éticas bastante fuertes y eso nos lleva a cuestiones que ya algunos han venido reflexionando. Uno de los filósofos que más se ha dedicado a esto, y seguramente ustedes lo reconocen, es Bill Chun Han. Y también aparece Yuval Noah Harari, por ejemplo, diciendo, oiga, y si el día de mañana, 2030, un dictador nos dice que nos pongamos una pulserita biométrica y él nos empieza a echar un discurso y él se puede dar cuenta que a mí me está generando odio, rabia, resentimiento. ¿Qué puede llegar a ocurrir con el tema de la libertad? Les traía esta persona, que también me parece muy interesante podérsela recomendar, ojalá la busquen, Marian Rojas Estapé. Una psiquiatra que ha hecho bastantes análisis, pero entre ellos tiene un podcast dedicado al tema de que hacen algunas plataformas. Ella habla ahí sobre el tema de TikTok, pero también de Netflix, en nuestro cerebro. ¿Por qué interesa tanto que estemos enganchados, que no nos desconectemos? Y entonces hacían la pregunta, por allí ella lo menciona, Netflix contra quién compite, y no es contra otra empresa, contra el sueño, para que ustedes y yo estemos ahí mucho tiempo. Y eso se llama también economía de la atención. Solamente puedo mencionarlo, pero sería muy rico que ustedes pudieran profundizar en todos estos campos. Ya el rector el primer día nos hablaba también de estos vínculos con Cambridge Analytica y demás, todos estos perfilamientos que se hacen. Y digamos que esta es un poquito de esa cara oscura que también debemos considerar. Dentro de ella, cuando uno habla de educación y cómo vamos a emplear la inteligencia artificial en educación, ¿qué nos dicen? Que eso va a ser una maravilla, educación más personalizada, donde yo puedo adaptar los contenidos. Y todo eso está muy bien, es una enorme maravilla. Yo en este momento ya trabajo a veces con el chat GPT en clase, y ha sido espectacular. Pero también les digo, miren lo que está pasando en China. Ya tenemos forma de estar revisando en tiempo real si mis estudiantes están prestando atención o no. Revisar qué está pasando en ellos y qué emociones se están generando. Y entonces viene la pregunta, ¿eso es mayor libertad o eso es una esclavitud muy grande? Lo que nos decía alguien en estos días, a usted le gustaría que sus familiares, sus profesores o el gobierno sepa usted qué está pensando y qué reacciones emocionales está teniendo todo el tiempo. Eso nos lleva también a otro tipo de situaciones que hoy aparecen muy distintas. Y Diana, te pido el favor que de pronto esto lo recuperemos ahorita en el momento de las preguntas que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en las guerras. Y yo quiero dejar este tiempecito para que el padre Guillermo pueda concluir con esta parte de por qué necesitamos la reflexión ética y bioética. Bueno, Beatriz, varias de las cosas por las que necesitamos la reflexión ética y bioética ya han sido planteadas acá. La intervención del señor rector, la intervención del doctor Joman, la intervención de Memo Ángel el día de ayer, nos dieron ya una serie de elementos, de claves, para entender por qué es importante la reflexión ética y bioética. Si ustedes me permiten, yo simplemente voy a tocar algunos elementos muy rápidos. Es importante por la problemática de la privacidad. Hay una recopilación masiva de datos personales nuestros. Y la pregunta precisamente es quién tiene acceso a esa información y cómo se puede proteger, cómo me puedo proteger y cómo se puede proteger esa información que es sobre mí. La segunda problemática bioética que vale la pena prestarle atención es la posibilidad de la discriminación, que llamaríamos un poco discriminación algorítmica. Es decir, a veces esos algoritmos se entrenan para en datos históricos que pueden contener algunos sesgos culturales y algunos sesgos sociales. En otras palabras, no nos dan la respuesta que necesitamos. La semana pasada presentaban precisamente una noticia de cómo una persona le escribe a la inteligencia artificial y le hace una frase para ver cómo le responde. Tengo miedo. Eso fue todo lo que le dijo, a ver qué le respondía. Y la inteligencia artificial le dio toda una serie de respuestas sobre el miedo, la definición del miedo, las causas del miedo, la interpretación neurológica del miedo, psicológica, etcétera, etcétera, pero no le quitó el miedo. Lo primero que uno generalmente hace con otro ser humano que le dice tengo miedo, pues lo mínimo es que uno dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te causa temor? ¿En qué sentido puedo ayudarte a vencer ese temor? Uno no se pone a dar toda una explicación, como lo hizo esta inteligencia artificial, sobre lo que es el miedo, para llegar a una conclusión. No tienes por qué tener miedo. Y sin embargo, la persona terminó diciéndole, pero tengo miedo. Lo tercero es en la toma de decisiones, muchas veces automatizadas. Es la pregunta por la responsabilidad y por la transparencia. ¿Quién toma las decisiones finales en un contexto en el que la inteligencia artificial es sólo una herramienta? Y aquí viene una cosa muy importante. No se nos olvide. Es sólo una herramienta. Pero cuando se da el caso, como lo que ustedes ven allí proyectados, de una computadora que rechaza el currículum cuando uno se postula a un puesto de trabajo. Me hicieron todo a través de la inteligencia artificial. No tuve contacto con ningún ser humano y terminó rechazándome. No servía para ese trabajo. O cuando la inteligencia artificial pone en riesgo, como sabemos, 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y ojo, los que más peligran son los que hacen asesorías legales y administración. O cuando nos plantean también a través de la inteligencia artificial nuevos dilemas bioéticos. Los planes para crear bebés con inteligencia artificial. O la fábrica de bebés en la que se espera crear alrededor de 30 mil humanos cada año. Y aquí ya sí no hay problema de crecimiento demográfico ni de ningún otro tipo. No. Si está esa posibilidad, que también es tecnocientífica, la ponemos adelante. O también los nuevos dilemas bioéticos centrados en toda la problemática que conocemos del transhumanismo y en toda la problemática de la inmortalidad. Hablemos de dos cosas para mencionarlas muy rápidamente. Mencionemos primero que todo una serie de Netflix que seguramente ustedes conocen. Carbón alterado. Y en esa serie de Netflix que es simplemente una novela cyberpunk de Richard Morgan llevada allí a esta serie se nos muestra cómo la mente puede ser digitalizada y descargada en lo que ellos llaman las fundas que nosotros llamamos nuestros cuerpos. Pero todo eso gracias, entre comillas, a todo el trabajo de la inteligencia artificial. Influyendo también en la toma de decisiones. Y allí viene la pregunta, ¿hasta dónde debemos permitirnos que la inteligencia artificial tome decisiones en campos como la medicina, como el transporte, como la justicia, la aplicación de la justicia? ¿Quién supervisa? ¿Quién regula esas aplicaciones? ¿Quién garantiza que se utilice de esa manera? Para concluir, Beatriz. Bueno, ya para cerrar y digamos dejar abierto el espacio que sigue donde vamos a profundizar de pronto en algunos de estos elementos, pero yo quisiera decir que el mensaje que queremos dejar aquí no es de asustarnos, de decir que es esto tan terrible y salgamos corriendo o apaguemos y ya. No, aquí queremos buscar lo que es el equilibrio, el sano equilibrio y también la corresponsabilidad. En el tema del equilibrio, lo retomábamos ahorita muy al inicio cuando decíamos, mire, es que la inteligencia artificial no sirve para mucho, pero ¿qué está pasando con la inteligencia humana? Es decir, ¿cómo nos vamos a entrenar nosotros, nuestro cerebro, para que habilidades que hemos tenido no las perdamos? Es decir, para que mi estudiante, por ejemplo, sepa utilizar el chat GPT como una herramienta, pero no se le vuelva al que le haga los trabajos y que él no se entere de nada. Porque si él no se entera de nada, ahí sí, con mayor fuerza, la inteligencia artificial nos va a superar en muy poco tiempo. Pero también está el otro asunto, se lo escuchaba el profesor Hernán Toro. Nosotros, a propósito, tenemos por aquí un grupo de alguna manera de trabajo y nos sentamos a reflexionar sobre esto y en algún momento me decía, oiga, no pierda de vista que el chat GPT es el avión de los hermanos Wright, no es el transbordador espacial. Por tanto, no se le olvide que esto apenas empieza y por eso nos parece tan importante llamar la atención sobre el tema de la corresponsabilidad. ¿Qué va a pasar con el Estado, con el papel de la universidad y con el papel de la empresa? El Estado debe establecer marcos legales, impulsar inversión en investigación con esa perspectiva de la ética desde su diseño, promover estándares internacionales para garantizar prácticas éticas en un contexto global. Por el lado de la universidad, desarrollar directrices éticas, realizar investigaciones sobre los impactos de la ética en la inteligencia artificial, educar también a esos futuros profesionales en la importancia de esas consideraciones éticas en el diseño y en la implementación de sistemas IA. Y las empresas, obviamente, que desarrollan o que utilizan la IA, pues obviamente tienen que hablar de responsabilidades para garantizar su uso ético. Esto es inversión en el diseño de todo lo que tiene que ver con estos sistemas para que sean transparentes, equitativos, que eviten la discriminación, el sesgo, someterse también a auditorías éticas y cumplir con regulaciones. Eso era lo que queríamos presentarles. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.